Vestido de blanco ¡Eso lo veamos por toda la raza! ¡Selucito de la buena! ¡Arriba! ¡Sus pinche madre! ¡Apágalos! ¡Y no soy dentista! ¡Pero me la paso pensando en tu chimuelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Después de tantas noces! ¡Querías jalar, compadre! ¡Era mi tesoro, güey! ¡Por no saber de ti! ¡Me quedé pensando en el chimuelo, güey!